Enclavado en una selva mediana, con una extensión territorial aproximada de 1.400 hectáreas, se encuentra el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal, el Tormento, creado en el año 2016. Las instalaciones del Tormento están conformadas por un edificio con tres oficinas de atención, salas de juntas, cabañas para pernoctar, una palapa y dos casetas de vigilancia. El CITFOR cuenta con un jardín botánico, un orquideario, un arboretum y dos torres de observación para la detección de incendios forestales. Constituyen sus espacios para brindar al visitante la oportunidad de vivir experiencias con fines educativos y de investigación. El Jardín Botánico del Tormento está dedicado a la conservación de especies forestales tropicales nativas de selva mediana. Consta de alrededor de 3.8 hectáreas con espacios para el intercambio de conocimientos denominados descansos y más de 200 metros de senderos para recorridos. Espacio con un registro de más de 80 especies vegetales. El arboretum tiene una superficie de 1.6 hectáreas. Su función es la de regular especies con algún grado de amenaza. Es un reservorio de germoplasma y contribuye a la divulgación de la importancia del cuidado y manejo sustentable de los recursos forestales. Se estableció con la finalidad de representar una plantación forestal comercial mixta de especies nativas y exóticas. También para conservar la diversidad genética de especies forestales maderables con fines de investigación, educación y ecoturismo. El Orquidiario, lugar especializado al cultivo, preservación y exposición de plantas de orquídeas pertenecientes a la familia botánica Orquidácea bajo condiciones intermedias de luz y humedad. Con una superficie de 0.4 hectáreas, abierto a visitantes para fines de investigación, educación, culturales y turísticos, cuenta con dos senderos para hacer recorridos y en su trayecto poder observar las diferentes especies que ahí se albergan o se conservan o se preservan o se mantienen. En el Tormento se han contabilizado 112 especies vegetales y observado a más de 40 especies animales sin contar con la enorme variedad de insectos y otras especies que transitan por el Tormento. El Tormento cuenta con una infraestructura e instalaciones para realizar actividades de capacitación, eventos demostrativos y foros de divulgación para el fomento de la cultura forestal, la transferencia de conocimientos en selvas, intercambios y estancias con fines de investigación. Está considerado como un importante sitio para la conservación. Es el santuario de distintas especies que se encuentran en la península de Yucatán. Es además un lugar de observación, investigación, educación, de transferencia de conocimientos para el público en general. Comisión Nacional Forestal.